Canción fácil para guitarras, si sos principiante te reconviene empezar por este tema, tiene 4 acordes y todo sin cejilla, do mayor, la menor, re menor y mi mayor. Primero te aprendes las posiciones, las podes googlear, y ahora te muestro el ritmo. Es ese, pero lo vas a hacer dos veces por acorde que van a aparecer en el siguiente orden, do, la, do, la, re, la, re, mi. Y después se repite todo de nuevo porque la canción es toda igual. Listo, ya sabés tocar veneno de la renga y no te compraste la guitarra al pedo, chau.